Después descubrí una librería en Buenos Aires, la librería Kier, la misma que la editorial Kier, en Santa Fe 1260, y allí ya don José Dalí Moral, que era uno que trabajaba en Kier, me mandó todos los libros traducidos al español, la sudamericana, el sur, la de las tres demás, este ritmo. Las ricas de allí, las intelectuales de Buenos Aires, Paso Campo, Victoria Ocampo, en fin. Qué gracia. Sí, porque Argentina, claro, en ese momento era muy importante. Hasta que yo encuentre... Llévate esto. Hasta que yo encuentre... Bueno, lo revelo y te lo envío y ya está. Aunque ahora es un problema... Revelarlo. No hay quien te revele eso. Bueno, pero en el corte inglés, una musita así de fotografía, igual te lo miro. Debería que se recurrir a algún amigo, fotógrafo de estos... Que sí, sí, lo hago. Es que lo que yo paso a la web, que han sido cientos y cientos de documentos, los voy dejando por los de caída en una silla allí. Ah, entonces, ¿este artículo lo pasaste a la web o...? Sí. Entonces lo puedo buscar en la web, Ignacio. Sí, tienes razón. Claro. En la parte de Bourguer. Pues ya está, lo busco en la web. Que está en el capítulo espiritualismo. Dentro de espiritualismo, busca Bourguer. Que tú hagas, no película, sino foto. Foto de todas las paredes. Por ejemplo, hay tres. Hay tres o cuatro. Y aquí igual. Y aquí. Porque no las tengo. Vale, vale. Cuando yo palme... Me lo podía haber dicho hace tiempo. Que mis hijos... ¿Cuántas fotos yo te he hecho aquí? Bueno. Colección para cotos. ¿Y esto dónde es? Pues en el 56 me mandaron de Buenos Aires para qué vivimos de J.G. Bennett. Sí, hombre, claro. El discípulo de... Lo empecé por la mañana. No, ni comí. Me senté en el sofá de mi casa de mi padre. Ni comí hasta por la noche. Caramba. Porque era una introducción a Bourguer. Claro. Oye, ¿tú sabes la historia esta de Bourguer? Bourguer tiene un encuentro con los yezis. Y él cuenta... ¿Los yezidis? Los yezidis es una secta... Bueno, es una religión. ¿Una asesinos y eso? No, no, no. Estos adoran al pavo real, su icono es un pavo real, pero en realidad representa a Lucifer. Y es una religión minoritaria, no es ni cristiana ni judía, es, digamos, autóctona. Es de Mesopotamia, es de Irak, frontera Irak y Turquía. Y Bourguer tiene una reunión con ellos y cuento una historia anecdótica, pero muy divertida, de cómo los niños yezidis, si trazabas un círculo alrededor de ellos, el niño por la creencia del círculo sagrado, irrompible, en fin, el simbolismo este, no eran capaces de salir del círculo de tiza del suelo, ¿no? No podían brincarlo. Entonces, bueno, me llamó la atención, pero no sé más de la relación entre Bourguer y los yezidis. Era por si a ti te sonaba algo, ¿no? Pero tiene que haber información. Y luego Uspensky también cita un poco alguna cosa, pero... Pero bueno, seguiré buscando, ¿vale? Esto hay que hacerlo mejor. Bueno, hay que hacer una buena foto, efectivamente. Claro, que se vean. Que se vean, vamos. Que se vean las portadas. Por ejemplo, puestos ahí. En el sofá, de alguna manera... ¿Tú tienes algún... ¿Tienes algún sitio, un mita, de la casa o...? Mira, ve poniendo ahí, de la manera más teatral posible, tú que... No, pero ¿tú quieres una foto tuya con los Humocats? No, todos nosotros. Como si estuviéramos los traís y los Humocats aquí. No. Que se vean de alguna manera. Si se ponen aquí, no se ve... No, pero se pone así, inclinado, ¿no? Mirando... No, vamos a hacer una cosa, espere, espere. Yo creo que... Un momento, un momento. Esto es tan gordo. Son cuatro. Son cuatro. Puestos así, de cantito así... Espere, espere. Así, como lo está haciendo Javier. Un momento, vamos. Abriéndolo de esta manera. Un poco graciosa. Lo que pasa es que se caen, se doblan. ¿Tienes un atril o algo así? No. No, un libro. Un libro gordo, de pastas duras detrás, Javier. Ah, para... Para sostenerlo. Espérate, espérate. Pues digo, los gordos aquí hay mucho, Javier. ¿Qué es lo que sobra? Mira, aquí en aquel no está por temática, sino por gordura. Pues cogemos un par de ellos. Eso es que yo estaba allí... Atlantis Restore. Al decir gordo... Ajá. Me ha acordado de Foxar. Ah. Yo estaba allí, Javier. Yo estaba delante de Aquilino Duque. No me digas. Sí, 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 sí. Y he salido en la foto. Más libro, más libro hace falta. Sí, más libro. No, yo digo de ponerlo de pie, Javier, el libro. No tendido, sino... No, no, pero es que quiero hacer una cosa aquí un poco... Cada uno de estos así. Mira, cada uno así, a lo mejor uno, ¿no? O no puede. No estoy yo seguro, ¿eh? No. Bueno, esto así, sí. Es que quiero hacer una composición, como dices tú. Claro, esto hay que... Bueno, pues tengo que cena. Estudiarlo. Ten cuidado con la cámara, de tuya. Esto hay que estudiar. Eso, eso, ¿eh? Es que se me cae. Estudiarlo. Espérate. Vamos. Ah, bueno, ya está. Aquí la botella. Bueno, la botella puede hacer... Uy, tío, bueno. Qué duro. Es verdad. Y lo que pasa es que... Habría que traer una escalera para bajar aquello. Sí, lo que vamos a hacer es... Bueno, esto por un lado... Espero que sí hay aquí más símbolos de humo. La juego. Pero ya había varios. Bueno, esta es de Joaquín Mateo. En granito. No, no, pero así está bien. Vamos a ver. Pero estoy mirando un poco más para acá este tomo, ¿no? Joaquín Mateo me dio uno en granito, gris. Estuvo aquí en tiempo, Joaquín Mateo. Ahora. Ignacio, lo que te voy a pedir... Sí. Ponte toallis. Es que te pongas ahí detrás. Claro. Bien, bien. Y de pie, porque si no no se me ve margen. Efectivamente. Yo te diré dónde, más o menos. Más para acá. Más para acá. Un poquito más, ¿puedes? Eso es. Y ahora... Apóyate como aquí. Sí. Eso es. Como un poco apoyado. Eso es. Muy bien. Y mírame a la cámara. Baja un poco la cabeza. Eso es. De que hiciera otra carpa para demostrar que era él, que sería una demostración inapelable, no lo ha hecho. Porque no tiene cojones, no sabe, no puede. Yo diría que no tiene cerebro ya. O cerebro, no, que nunca lo ha tenido. No, no, hombre. Sí, para muchas cosas sí. Sí, sí, pero no para eso. A ver, si tú lees los informes que él hizo para la Sociedad Española de Parapsicología, de las investigaciones de Casas Encantadas, si le quitas los nombres de algunos personajes y tal y pones Woha, Dey 98 y Yagui 76, cuela, ¿eh? O sea, el estilo tiene cosas del estilo. Sí, sí. A ver, Jordán ha hecho cosas. Sí, 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 sí. Y muchas. No te digo que todas, porque no se puede decir eso, pero que ha hecho cosas y seguro. Y en la entrevista dice lo de que colaboraron con él Alicia Araujo, un cuñado suyo, Vicente Ortuño, el mismo no dice soy el único, ¿eh? La entrevista... ¿De él no se puede uno creer nada? No se puede uno fiar. No, eso sí. Y esa matización la hago al principio. En cada pregunta cambia de mentira, así que... Sí, sí. Y si coges las revistas que se han ido haciendo en estos últimos diez años y comparas... Exacto. A cada uno le cuenta una cosa. Lo bueno es que él no sabía que le estábamos entrevistando. Que es como si... Entonces yo tenía escondido la grabadora, ¿sabes? A lo mejor así cuenta otras cosas que no cuenta con un casete al lado, Javier. Ya es una segunda naturaleza. Pero es una... Es mentiroso compulsivo, eso no cabe duda. Como no se conoce la fuente, es lo que mantiene esa originalidad de humo. Eso sí, eso es verdad. Más complicado el libro de Urantia, ¿no? En el caso de que fuese inventado, más complicado es que los informes mitas. Para mí el libro de Urantia es mucho más complejo, más profundo, mucho más... Trabajado. Oye, y Petit ha vuelto a hacer algo de humo, a escribir algo... Ahora he escrito un libro, un planito, que yo tengo por ahí la referencia. Ajá. Vamos, el título, pero que yo sepa no. Sigues metiendo entrada en el humo-can, ¿no? Sí, pero ahora lo tengo... ¿Para ello? Tengo una carpeta así, con un Movit de base, para meter el hermano al último... Vamos, a la última... Un curro ahí que te has pegado. Hornada. Bueno, pues esto es una de las más grandes quijotadas de toda la historia. Bueno, desde luego. Sí, para nada. Eso me hizo más gracia... Para nada, en absoluto. Yo tengo tres lectores. El propio autor, mi corrector de imprenta y JJ Montejo. Y JJ Montejo, que es un crack. Un best-seller. Sí, sí. Yo lo repaso, ya hace tiempo que no, pero yo antes, bueno... Me lo leía como si fuera un libro, ¿eh? De verdad. Yo cuando lo veo buscando algo... Es sorprendente. Me convence. Esto es fascinante. Sí, sí. Es verdad. Lo que hay aquí. Sí, sí, con cada detallito. Eso es. Esto es... Vamos, una cosa única. De la cantidad de chismorreo que hay aquí. Oye, ¿qué os ha parecido, Javier? Es abosísimo. Javier, ¿qué os ha parecido lo de... Esa referencia a la vanguardia que ha visto José Juan Montejo buscando humo en la vanguardia que está en Internet? El buque que entró en Puerto Catalán con el nombre de humo en 1930. Exactamente. Javier, ¿no, Javier? Si es que Montejo es un genio. ¿Pero qué hacemos con ese nombre en 1930? Estuve con él en Madrid cuando fui a entrevistar a la gente. Ignacio. Sí, sí, ya. Con el doctor Juan Aguirre, Enrique Villagrasa. Digo, digo. Pues gracias a él que me sirvió de enlace. De Steven Greer, aquí. Ah, sí. Curioso persona. Dice que la exopolítica está profundamente manipulada. Está profundamente manipulada. Pero yo eso no lo sabía. Lo intuía. ¿Viste la crónica que yo hice en Macaray? Sí, sí, sí. Muy centrada. Yo ahí es donde me... Yo fui a ese congreso para enterarme, para ver qué pasaba. Y la verdad que fue muy ilustrativo. Pero tú conoces los trabajos de Sheehan, Daniel Sheehan, Galactic Citizenship, y de Brandenburg, Rainbow Declaration. Tampoco. Pues eso es sobrehumano. Sí, te lo he mandado. Ah, vale, vale, pues lo voy a leer. Se llama Otro Mando Otra Vez. El título se llama Exopolítics de algo, no sé qué. Sí, me mandaste una cosa de Exopolítics que la tengo ahí para leer. Fundamentos de Exopolítics o alguna cosa así. Vale, pues lo tengo guardado. Porque esos dos documentos son tan extremadamente de tan alta calidad que eso no lo han podido hacer ni Brandenburg ni Sheehan. Ya. Y el de Webre, que sí estaba contigo, pero el libro, que se llama Exopolítics... Sí, está en español, lo han traducido ahora. Ah, sí, ¿cuánto? Hace nada, hace unos meses o no. Pues casi tampoco. Lo que pasa es que me dijo Antonia Moya, que se sabe elurante así, que es un plagio de un capítulo que hay en Eurantia, me acuerdo, claro que lo leí, que se llama La vida y eso en un planeta cercano a la Tierra. Eso me lo dijo a mí y a Antonia Moya. ¿Qué tal está Moya? ¿Cómo está? Pues está bien. Está Lombe Lombe, sí. Hay dos tandas. Y del libro Durante, ¿qué nos puede decir? Un libro que es, vamos, para ti es clave, ¿no? Es fundamental en la filosofía contactista. Claro. Ahí está. Un libro con 2097 páginas que no tiene ni una errata. Exacto. Historia de España, este y en aquel. Todo esto, hasta arriba del todo, es novela. Todo esto es teatro y poesía. Aquello, novela policiaca. Y todo esto es erotismo. Curioso. Sí, todo al final está unido. Todo acaba en lo mismo. Los extraterrestres también vienen para practicar erotismo de vez en cuando, ¿eh? Eso no tiene enmienda, yo lo siento, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece, Lourdes, todo esto? Cuando sube los metros, ¿te gusta? Por supuesto. Yo, cuando tuve 18 años, que hice el bachillerato, terminé el bachillerato mejor que ha habido en España, el del plan 38, que era el Napoleónico y que era una maravilla, siete cursos, y que daban un culturón, en general, impresionante, entre pecho y espalda, pues debí de haber ingresado en la universidad, y entonces no lo hice, me dediqué al cachondero, porque mi padre murió, me dejó unas perritas, y con 40 duros en el bolsillo, entonces, pues era muy duro meterse en un cuarto a estudiar, y entonces me dediqué a algo que tenía con las niñas ya chuminadas, así. Y yo tenía una deuda, conmigo mismo y con el mundo, de que yo no era universitario. Junto y aparte. En el 70, por ahí, abro el periódico, el ADC, se crea hoy una facultad económica en Sevilla. Y cogí, me fui al foso, en la facultad de ciencias, que estaba aquello, y me matriculé. De entrada, ¡pum! Y le dije a mi mujer, cuando entré, me acabo de matricular en... han fundado una facultad económica, entre Clavero, Los Gendios, Nañoveros y Olivencia, y me matriculé. Tú, tú, si eres para nada, y además tú no puedes, tú eres un torpe, y además tú estás trabajando en dos o tres sitios. Digo, ya lo sé, todo eso lo sé, pero yo me matriculé, por de pronto. Coño, que me saqué mi carreriña sin poder, pues me la saqué, en cinco años. ¿Por qué? Porque se fundó la facultad cuando yo decidí que tenía que estudiar. Fue una coincidencia. Y como se acababa de fundar, fue para mí un atractivo, muy grande. Ya, pues yo aprovecho esta oportunidad, y fui y me matriculé. Yo antes había leído sobre platillos volantes en la prensa, pero de una manera muy esporádica y muy vaga, no tenía ni siquiera una opinión formada, ni me había interesado particularmente. Simplemente que era una cosa más de la cultura general de la prensa, que yo tenía aquí en la cabeza, pero sepultada un poco en el olvido. Voy con un amigo mío sevillano también, voy por Madrid, por la Gran Vía, y al subir la cuesta, y llegar a la maravillosa librería, que entonces era la mayor de Madrid, y sigue siendo la casa del libro, y me veo un volumen, no sé por qué, me atrajo la vista, que había un montón de libros ahí, pero me fijo en un librín, que era publicado en Argentina, que se llamaba algo así como el misterio de los platillos, de los platos voladores, o algo así. Y tampoco sé por qué, pues digo esto, esto, y entré y lo compré. No sé por qué, porque allí había otro montón de libros, digamos, más interesantes en términos generales, y compré eso. Entonces, ya por la noche, en mi pensión, una pensión que también estaba en la Gran Vía, no pude ni dormir, porque empecé a leer el libro a las once de la noche, y lo terminé por la mañana. Ni dormí. Claro, me di cuenta de que por ahí había otras tierras paralelas a esta, diferentes a esta, y que a mí me fascinaba, me fascinó el saber cómo eran, cuál era su cultura, sus intereses, su teología, su ciencia, su moral, todo eso. Que esta era una altea planetaria, y que había otras alteas planetarias por ahí, pero que yo quería saber cómo eran. Se publicaban muy pocos libros, pero me los fui comprando. El primero que me compré y me leí realmente fue el que publicó Rivera, su primero, del 57, que se llamaba Objetos misteriosos en el cielo, o algo así. Antes de su gran libro recopilativo, más gordo y mejor, que se llamaba El Gran Granisma de los Platillos Volantes, que fue cuatro o cinco años después. El que se especializa en algo, el que le apasiona cualquier asunto, enseguida conoce a sus colegas de su proximidad y de su lejanía, inclusive ya a toda la gente del mundo. Yo, más o menos, ya empieza uno a leer revistas, a leer libros, y también por conversaciones, y se detecta cuáles son los colegas que están estudiando la misma cosa. Va a ser igual con los científicos, ¿no? Cuando se especializan en un asunto, que ya saben quiénes son sus otros que también estudian la misma cosa, ¿no? Y claro, ya empezamos a tener noticias de quiénes serán los ufólogos más representativos del mundo. Y yo empecé a, como cualquiera, como Rivera, y yo empecé ya a escribirle, averiguaba la dirección de alguna manera, y empecé a escribir, por ejemplo, a mi gran maestro, a Michel, este, ¿no?, que siempre respondía a las cartas. Un maravilloso personaje. Respondía a todas las cartas. Siempre. Y así empezó ese intercambio, que además es lógico, entre apasionados por una materia, ¿no?, de conocerse entre ellos. Y sobre todo, intercambiarse datos. Como pasa con los matemáticos y con los físicos y con los aficionados al toreo y con los coleccionistas de cosas de arte. Y luego surge en España un tema que a ti te fascinó, te sedujo, el tema humo. Sí. En los años 60. Exacto. Así decimos. ¿Qué encontraste ahí, en ese tema, para que te quedara tan...? Bueno, yo llegué tarde, como a todos los ufólogos, porque el caso humo empezó en febrero del 66, con el caso de Aluche y todo eso, y con las cartas que empezó a recibir en Madrid Fernando Sesma y Enrique Villagrasa. Pero esas cartas de humo, pues, no fueron públicas. Se guardaban con un tremendo secreto. Y se guardaban en un cajón. No circularon. Y los ufólogos, que no pertenecían a ese núcleo duro de los humólogos, de los que recibían las cartas, que era un pequeño núcleo de madileños y de catalanes, que eran, pues, como te decía, Fernando Sesma, Enrique Villagrasa, Jorge Barrenechea, también de Madrid, Domínguez Montes Montes, un ingeniero, también de Madrid, también madrileño, este, bueno, cuatro o cinco más, y en Barcelona, sobre todo, Rafael Farriols. Y, repito, eso no circulaba. Sí, porque primero vino el tema de Saliano. Exacto. Sesma empezó con cuestiones de, ¿cómo se llama?, esta ciencia esotérica, de alquimia y cosas de esas, de cábala, empezó en los 50. ¿Astrología también? Sí, eso es. Y tenía ya su tertulia en la ballena alegre. Pues, como Sesma era una persona muy conocida, ya en el mundillo esoterista, cabalística de Madrid, pues, quizás por eso lo eligieron a él como receptor de las primeras cartas de humo. Entonces, y las empezó a recibir, y empezó a leerlas públicamente en la ballena alegre, en los sótanos del Castel de León, cercano a las Cibeles, en la calle Alcalá. Y entonces, que era un café precioso, antiguo, típico, y que lo estropearon cuando lo han reformado. Pues entonces, y eso, las primeras cartas de humo no se saben si se recibieron a finales en diciembre del 65 o hacia enero del 66. No se sabe. Pero por ahí, por ahí, por ahí. Y entonces, bueno, y las cartas siguieron recibiéndose hasta el año 49, 66. En el año 69, pues, durante 66, cuatro años. Las últimas cartas verdaderamente auténticas y tal, del núcleo duro, que se puede llamar así, de las cartas de humo, fueron las que recibió Rivera en 1969. Esas son las cartas verdaderamente genuinas del todo. Las cartas se referían en particular y de manera muy amplia y, bueno, gráficamente, a temas científicos. Astrofísica, astronomía, cosmología, física atómica, o sea, la física de sus partículas atómicas, que es la teoría de los Ibozó-U, que se llama. Y también hay un informe de ellos sobre la parapsicología y un informe de dos sobre sociología también, y, en fin, cuatro o cinco temas más. Eran asuntos científicos, por lo general. Hay que remachar que yo me enteré muy tarde, porque como había un secretismo feroz con las cartas de humo, y no circulaban más que en petit comité del grupito que las acaparaba para mí, indebidamente, en Madrid, lo que se llamó el Grupo Humo de Madrid, se llamó así, ya finalmente. Pues entonces, yo me enteré y nos enteramos los ufólogos en general muy tarde. Concretamente, nos enteramos porque hay una carta memorable, histórica, que le escribió Rivera, oyó rumores de las cartas de humo, y le escribió una carta a Enrique Villagrasa, que era uno de los receptores primeros de las cartas, en 1967, que recibió un montón enorme de páginas, Villagrasa, y entonces, y Rivera le preguntó qué era eso de las cartas de humo, y hay una carta, repito, histórica y memorable, donde Villagrasa, de dos o tres folios, le explica a Rivera la historia de las cartas de humo, cuándo se recibieron y tal, y entonces, y entonces va y se entera el padre López Guerrero, de las cartas de humo, posiblemente, porque eso fue un poco después, porque él mismo recibió una carta de humo en 1969, una sola, don Enrique, y entonces don Enrique hizo amistad, supongo que epistolar, con Antonio Rivera, y Antonio Rivera, como estás por eso de que era sacerdote, en fin, tuvo la condescendencia de fotocopiarle un montón de cartas que ya tenía Antonio en su poder, cedidas, que yo sepa, por Villagrasa, y le fotocopió las cartas de humo que estaban en poder de Antonio Rivera, y se las dio a don Enrique, y don Enrique empezó a tener fama de que tenía un maletín negro, así curvadito, de los antiguos, de los años 20, que parecía el maletín típico de los médicos, de antaño, cuando iban de visita a los hogares por la mañana, y llevaban allí el fonendo y sus chuminadas, y bueno, pues a todo esto, no sé en qué año sería, pero sería poco después, en el 70, o por ahí, no sé cómo se fraguó una... bueno, cuando ya humo empezó a ser conocido, de oídas, pero todavía no conocíamos los documentos físicos, nunca lo habíamos visto, y teníamos un interés tremendo en ver los papeles, bueno, pues, no sé quién ni cómo, no me acuerdo, pero alguien fraguó una encerrona en mi casa antigua, en Manuel Siglo III, en La Estrella, cerca del cuartel de la Guardia Civil de Litaña, y que era una casa grande, y había un salón grande, como el doble de estos, y allí después nos reunimos, me parece que fueron veintitantas personas, de ufólogos y tal, ¿no? una noche, y vino Don Enrique, y vino con el maletín negro, y lo colocó a sus pies, y claro, el tema estrella de esa reunión era, obviamente, las cartas de humo, porque fue para eso convocada, que, ¡ah, Don Enrique, trae las cartas de humo! ¡Oh! Bueno, entonces, Don Enrique, los que no lo conocéis, pero Moisés lo conoce muy bien, pues entonces, ¡ah, claro! Todas las miradas y los corazones y los cerebros se concentraban en el maletín negro, y, ¡ah, bueno! Lo que empezó a contar, Don Enrique, cuando toma la palabra, la ha tomado. Por la iglesia hemos topado. La toma y la toma, y la tomó, coño, y así, las cosas son así, en la vida. Tomó la palabra, y tomó la palabra. Y entonces, la gente vibraba de una curiosidad que ya era hasta malsana. ¡Del maletín, coño! Las cartas de humo. Y seguían en el puto suelo. Bueno, en el santo suelo, como se suele decir. Y la gente se mantenía muy expectante con la esperanza de que ya vamos a ver las cartas de humo, las vamos a manosear, a ver qué aspecto tienen. Y de repente, claro, yo vi ahí unas botellas de vino tinto y unas tapas, pero claro, debieron de hasta cubrir dos o tres horas. Yo no me acuerdo ya. Ya era de noche, y quizás tarde. Y de repente, Don Enrique, que no es la primera vez que hace esta brutalidad, se levantó. ¡¿Qué hora es?! ¡Ay! ¡Que me tengo que ir! Y lo traía un joven allí del pueblo de Medina con su coche. Salió zumbando, se despidió atropelladamente. ¡Que me tengo que ir! ¡Que me espera! ¡Pum, pum, pum! Y nos quedamos así. Sin cartas. Sin ver las cartas de humo. Yo las conseguí porque, entre varias personas que las tenían y fue tan amable, fue un antiguo humólogo que se llama José Antonio Cezón, que fue también de Eridani. Y ese venía a Sevilla porque tenía un trabajo de aire acondicionado y trabajaba, no sé si sin García Morato. Y cuando venía, yo ya lo conocía, venía a casa y traía las cartas. Y yo las pude fotocopiar. Pero no fotocopiar, porque entonces era... cada fotocopia valía como diez pesetas. Pero, en cambio, si me las fotografiaban, en una casa que hay, en la Plaza Nueva, que había en San Francisco, que se llamaba Talleres Guillamo, me costaba dos pesetas. Me ahorraba una barbaridad de... Y yo lo que hice fue, llevé a Talleres Guillamo las cartas de humo de Cezón y allí me las fotografiaron. Claro, en tamaño postal se lee muy mal, porque son letras muy... Pero, en fin, algo era algo. Así empecé yo a conocer las cartas de humo. Luego, Ignacio, años después, en el año 93, José Luis Jordán Peña, uno de los que asistían a La ballena alegre, confesó ser el autor de toda la trama humo, el que había escrito las cartas fraudulentamente. Incluso los fraudes de San José de Bardera, de Aluche, y ahí hubo un cisma entre los humólogos, ¿no? Entre quienes le creyeron y entre quienes consideran que mintió, ¿no? Y tú sigues posicionándote como defensor de la hipótesis extraterrestre, ¿no? En el tema humo. Eso tuvo su origen en una carta, en la carta última, presunta carta última de humo, que se recibió en el 93, que estaba mataseada en Cuba, si no recuerdo mal. Y la recibió, no me acuerdo quién, del grupo de la gente de humo, ¿no? De los que recibían cartas. Entonces, ahí venía a decir lo siguiente. Somos de los, somos los de humo, que ya los vamos. Y que esto hay que, esto se va a acabar, vaya a tapar por los culos, en fin, no sé cuánto. Siempre decían, no los crean. Eso era su, vamos, fin. Su lema. No los crean ustedes, no los crean. Bueno, pues entonces, y entonces, me parece que... Ah, porque en 93, ya había habido un periodo de años, de varios años, en el que el caso humo, quizás por ausencia de cartas nuevas, estaba de capa caída. Las últimas cartas que se recibieron, si no me recuerdo mal, fueron en el 87, el 88. Y después hubo un vacío, como 4 o 5 años. Y entonces, el asunto humo estaba muy decaído, porque como no se recibían novedades, pues la gente se fue un poco olvidando de humo y decayó el interés por humo. Pues entonces, me parece recordar que en esa carta, los pretendidos humitas, decían que había que reavivar el asunto humo y tener reuniones, como antes, de estudiosos para seguir investigando el asunto humo. Y también venían a decir que ya dejaban el... que ya no iban a escribir más cartas y que todavía ha sido, no sé si un fraude y que... en fin, así. Yo, si me dan a elegir entre que son de aquí o son no o de aquí, yo lo que siempre digo, que lo que yo tengo son varias, como 4 o 5 características del caso humo, que son un poco la impronta, el made in, hecho en, el sello, de que de aquí no son. Son, digo, propiedades o características o rasgos de las cartas de humo. Las cartas de humo, y en general, todo el asunto humo, toda la trama de humo, está traspasada, embebida, impregnada hasta el tuétano, de un factor que nunca falta, que es omnipresente en toda la... el modus operandi de la ufología, del año 47, que es el absurdo. Humo no tiene ni pies ni cabeza, de entrada hasta el final. Que rompe radicalmente con la lógica humana. Como si dijéramos que no, que eso, ya lo he dicho, que no, que no tiene ningún sentido. Todo eso junto. Que te cuesta trabajo pensar que puede hacer algo hecho por el hombre. Es que la palabra absurdo ya lo define. Le encuentras analogía con otros casos de contactismo, ¿no? Sí, 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 claro. No. Todos los casos de ufología están marcados por el absurdo. Todos. Es la primera constante del fenómeno. El absurdo. Y humo está impregnado hasta el tuétano. Esa es una de las características. Otra. Tiene pinceladas sueltas, y no tan sueltas, bastante pinceladas, de una espiritualidad francamente atractiva, interesantísima y profunda. Que eso aquí no se da. Yo creo que aquí eso es muy difícil de fabricar aquí. Ni siquiera por encargo. Esa es la segunda pincelada que podría ser de que no son de aquí, ¿no? La tercera. Y es que aquí, pues, en humo, en todas las mil y pico de páginas de las cartas de humo, no hay, esto creo que te lo dije ya a ti ayer, ¿no? No hay una sola gota de humor. Ni el menor indicio de un rasgo de humor. Y aquí abajo no podemos trabajar así. Aquí enseguida salta del cachondeo que no vea. Pasa una mosca y empieza uno con el cachondeo. Y las cartas de humo no hay nada de eso. El lenguaje característico de otro mensaje contactista, ¿no? Tiene ese toque... Bueno, van tres. Van tres toques. Que se, digamos, en la dirección de que pudieran no ser de aquí abajo, ¿eh? Cuarto. El lenguaje de las cartas de humo. Me estoy refiriendo ahora no al lenguaje expreso de las palabrejas esas que se inventan, que se puede hacer inventado. Aunque el invento sería, en cualquier caso, por supuesto, ingeniosísimo, ¿eh? Pero que podría ser muy terrenal. Pero, ya te digo, dificilísimo de inventar eso, ¿no? Pero no. Es el lenguaje en castellano. En particular, el estilo literario de las cartas de humo. Es una cosa tan peculiar. Y, en particular, en las cartas del mecanógrafo. El supuesto mecanógrafo que pretendidamente le escribían las cartas al dictado a los agentes de humo que vivían en Madrid. Eso. Pues, las cartas del mecanógrafo, que son como 18 o 20, tienen ese lenguaje de un señor de la clase media madrileña en los años 50 o 60, que en pleno franquismo puro y duro, un poco temeroso del qué dirán, que no tiene la mente muy cerrada, que no se atreve a pensar nada que sea heterodoxo, por el qué dirán, qué van a pensar de mí, y por la represión política. A ver si van a pensar que yo soy comunista. Y eso se transparenta en las cartas del mecanógrafo, maravillosamente, por lo cierto. Y eso también da que pensar que son cartas demasiado bien escritas, en el sentido de, como si fuera un sociólogo, ¿no? O si fuera antropología social, de cómo escribía la clase media madrileña en los años 60. Me parece demasiado perfecta. Para que también eso se pueda hacer por encargo. Creo que van cuatro o cinco características, ¿no? Y después queda una más, por lo menos, que es que todo el acontecer de la ufología, pues otra constante, que nunca falla, es que todo queda siempre, al final, en agua de borraja. Nada queda nunca demostrado. No hay pruebas incontrovertibles nunca. Ni demostraciones que pueden sostener ante los científicos. Nada. Incluso consideras que los fraudes estarían orquestados también por ellos. Naturalmente. Para confundir. Pero que te quiero decir, que nunca, y en humo, pues pasa lo mismo. Que después de cuarenta, de cuarenta, cuarenta y seis años de investigación sobre humo, de un montón de sagüesos y de detectives ufológicos detrás de humo, para educar quién ha escrito las cartas de humo, pues hoy día no tenemos ni zorra idea de quién las ha escrito. Pues esa manera de eludir el bulto también es un marchamo de los alienígenas. Lo que tú comentas en tu libro, el principio de elusividad cósmica. Eso es. También humo se aprecia. También. Vale. Y claro, con esas cinco o seis características de las cartas de humo, yo no sé qué pensar. Pero que son, digamos, características puramente del fenómeno ufológico en general. Por supuesto, hay muchas decenas de millares repartidos por todo el mundo. Pero posiblemente hay centenares de millares de contactados en cada uno de los infinitos rincones de este mundo. ¿Qué cifra darías tú de páginas? Porque tú, lo he leído por ahí, creo que en la entrevista que te dice... Sí. Como páginas... Eso es imposible. Reveladas. Imposible de apreciar. Pero calculo que páginas reveladas desde otras esferas a los contactados terrenales desde 1947, calculo que menos de un millón o de dos millones de páginas no hay. Hay más. Hombre, a mí me impresionó muchísimo el libro Durantia, que está ahí. Que se publicó en el año 55. Y que yo lo descubrí en el año 78. Duré... Me duró la lectura ocho meses. Y a mí me produjo una verdadera conmoción. Y... Ya digo, es de los libros más llamativos y más espectaculares y más monumentales, revelados, de que yo tengo noticias. Y yo me conozco bien ese mercado. De manera obvia y segurísima, los contactados no eligen a los reveladores, sino totalmente a la inversa. Los reveladores eligen muy cuidadosamente a los contactados. Y saben a quién les revelan y a quién no. Y es más, hay casos de contactados, y muchos, donde hay un seguimiento de ese contactado, desde la propia infancia, de los muy pocos años, hasta que se mueren. Y si se mudan a otra parte del país, o se mudan a otro continente, continúan revelándole cuestiones donde se muda en su nueva residencia, aunque esté a miles de kilómetros. Ellos eligen, saben a quién eligen. Y, de entrada, hay un colectivo al cual no eligen. Es muy visible. Porque la gente pregunta, con toda razón. Oiga, porque no se manifiestan, no le hablan, no le contactan a presidentes del gobierno, a jefes de Estado, a cardenales de Roma, al Papa, a presidentes de países, en fin, a gente muy importante, ¿no? A grandes intelectuales, a filósofos, a grandes escritores, a grandes artistas. Pues jamás, no. Se manifiestan y contactan a gente muy poco relevante, desde el punto de vista cultural, social, económico y profesional. Esos son los que ellos eligen. Y cuando se les coge por la solapa a los reveladores y se les preguntan por qué hacen eso, explican, para mí, que se guardan claves en la manga de la verdadera respuesta. Y dicen, elegimos a esta gente porque son más humildes. La gente culta y poderosa está contaminada ya con un ego que se le ha crecido. Y si le revelamos a un señor que tiene un ego como un camión, pues él va a transformar el mensaje. Lo va a contaminar con su propia ideología y su propia personalidad. Pero, en cambio, la gente humilde y con poca formación académica son más receptivos, más directos, más humildes y modifican menos el mensaje. Eso es su cuartada, de ellos. Vale. El modo operandi de ellos es precisamente el hacer un drama, un teatro en los cielos. Una representación a efectos de ir modificando el nivel de conciencia de la humanidad, de ir aumentándolo, de ir refinando la vibración de la gente aquí, que somos muy primitivos y muy primarios y muy atrasados en este mundo. Y la manera que ellos se han inventado, que es una táctica de guerra psicológica, se estudia en los manuales de las academias militares en West Point, la guerra psicológica, que es para no incidir, no anular el libre albedrío de las criaturas de aquí abajo, terrenales, para no violar la voluntad de los individuos aquí abajo. Ellos pueden influir, pero no pueden perturbar el statu quo terrenado. Pueden, como si dijéramos, pueden presentar pancartas y carteles con su propaganda, pero no pueden coger del cuello a un ciudadano y obligarlo a hacer lo que quieren ellos. No pueden, no están autorizados. Y entonces, por lo visto, la manera más inteligente de actuar en el hormiguero sin mearse en él, es hacer un teatro en los cielos del cual nunca queden pruebas concluyentes, que es lo que han hecho desde el 47. Decía Carrache que son agentes ultraterrestres de deconstrucción cultural. Perfecta definición. Ellos quieren que, en primer lugar, descreamos lo que nos han enseñado nuestra infancia, que es todo falsificado. Y una vez que nos quedemos colgados por falta de ideología moral, intelectual y espiritual, pues entonces que nos enseñen ellos cuál es la verdadera, digamos, doctrina, la más inteligente y la más adaptada a las leyes que circulan en el universo y a la corriente del universo. Los comunicados lo que quieren es, como me dijo por teléfono hace tres días, este chico Heriberto Muela, el que ha dibujado mil alienígenas. ¿Sabéis cuál es, no? Ese me dijo una cosa que me gustó muchísimo. Dice, yo soy un acelerador de conciencias. Me gustó una barbaridad esa frase del universo. Pues eso es lo que hacen ellos, los de arriba. Son aceleradores de la consciencia humana. Justamente eso. ¿Y qué hacen entonces? Bueno, ¿qué significa elevar la consciencia de la humanidad? Pues como el universo, digamos, su estructura intrínseca, su per se, las cosas por sí mismos, tal como son en toda la creación, pues es, para decirlo en cristiano y en Román Palabino, de manera muy simple, pues es, en vez del egoísmo, altruismo. En vez de pedir, dar. En vez de pedir favores, hacer favores. En vez de pedir ayuda, ayudar. En vez de pasar la bandeja, actuar con absoluto desinterés. Y en vez del odio, el amor. Eso es todo. Tan simple. Y en esa corriente que tú llamaste transufología, para ti los ufólogos también forman parte de ese gran teatro cósmico y de alguna manera también estarían implicados en la transmisión de esa información de ellos y también actuarían como despertados de la conciencia, ¿no? Sí, exacto. Los ufólogos somos también utilizados por ellos. A ellos les gusta una barbaridad y lo hacen casi como todos los ufólogos del mundo. Hacen lo siguiente. Lo que a ellos más les gusta es darse a conocer a la humanidad, pero de manera inofensiva. De tal manera de que no se levante una polvarela social, que no haya una anomia social, que acabe en un maremoto de anarquía y que no, eso, no mearse en el hormiguero humano. Bueno, ellos se las habían para hacer un show, un espectáculo de ovni cerca de un ufólogo. Cerca, geográficamente y territorialmente, o cerca de, por ejemplo, si tú eres ufólogo y vives en el pueblo de Gerena, pero tienes un cuñado casado con una hermana tuya que vive en la coluña, pues como Ilan tan fino, esta gente Ilan muy fino, pues Ilan terriblemente fino, pues le hacen el show a la mujer, o sea, a tu cuñado en la coluña, a sabiendas de que tú te vas a enterar en Gerena, y que tú vas a hacer un pequeño reporte de media cuartilla y que se va a publicar eso en una revista de ufología de tres al cuarto, que leen cuatro gatos, y que no desestabiliza el estatus cubo terrenal. Y así utilizan a todos los ufólogos del mundo. Un poco como decía Jacques Vallée, un sistema de control. Sí. Muy lento, pero progresivo, como inyectándonos poco a poco de que ellos están aquí, de forma no traumática, ¿no? Exacto. Pero claro, te lo conté a ti fue, anoche se lo conté a alguien. Jacques Vallée publicó en 1969 un libro impresionantemente bueno, que se llama La Decepción, o algo así. Mensajero de la Decepción. Mensajero de la Decepción. Y cuando... es un libro maravilloso, ¿no? El mejor de todos los de él. Es el 69. Y entonces, al final de su discurso, cuando uno está ya anhelante de que dé una respuesta a la pregunta importantísima de ¿Qué hacen aquí esta gente? ¿Para qué están aquí? Pues, dice, esto es un sistema de control. ¡Coño! ¡Qué bien! ¡Es verdad! Pero viene una pregunta subordinada, un corolario a ese teorema. Pero, ¿cuál es el origen del control? ¿Dónde están los controladores? ¿Quiénes son los controladores? ¿Son terrenales o son de fuera? Y Vallée no se arrojó al vacío. Se quedó en el avión con el paracaídas puesto, con la ventana abierta. No se lanzó. En libros posteriores sí ha dicho que... Y yo le mandé una carta y le eché la bronca de por qué no se había arrojado al vacío.